¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¡Aquí tienes! ¡Sí, joder! ¡Otro carguero! ¡Unidad pesada! ¡Bonuda mierda! ¡Arriba! ¡Contactos múltiples fijados! ¡Clarada, fuera! ¡Cuidado recargando! ¡Asaltando! ¡La unidad se reivindicará! ¡Unidad está muerta! ¡Otro pasador destruido! ¡Aquí va el fuego detenido! ¡No! ¡Objetivos de la veteción realizados! ¡Vamos destruido! ¡Entendido! ¡Abajo! ¡Urazón! ¡Se me agota la paciencia! ¡Escendido! ¡Destruid el alcohólico! ¡Ah, vacío! ¡Aterridadlo! ¡Bien! ¡Eso le ha hecho daño! Deriva ese acorde. Querido, pero sigue vivo. Bien. Falcón derribado. Hay que seguir hacia el granero. ¿Qué hay en el granero? Un par de mulas. Esto va a estar bien. Chicos, viene otra llamarada. ¿Ya? Cruzad el desfiladero. ¿Ya? No hay mucha cobertura hasta el granero. Pero habrá que correr. Jim nos ha rodeado. ¿Y ahora qué? Vamos a dividir su fuego. James, ¿qué lado prefir... Nosotros a la derecha. Kate, Dale, a la izquierda. Recibido. ¡Muyo! Otro para el bastero. ¡Muerto! ¡Muyo! 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 ¡Mierda! ¡Está cerrada! ¡A ver si veis un modo de abrirla desde vuestro lado! ¡Muy bien! ¡Abiérsela! ¡Viene un cóndor! ¡Mierda! ¡La puerta no se abre! ¿Podéis hacer algo desde ahí? ¡Eso debería servir! ¡Mierda! 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 ¡Listo! ¡No están viniendo más! ¡Mierda! ¡Más destruido! ¡Tenemos un guardián! ¡Otro! 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 ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡Regale a mi tierra! ¡Tenemos un guardián! ¡Papá! ¡Viene un muro tormenta! ¡Está bien! ¡Por la puerta! ¡Hay que llegar a ese granero! ¡Cantin a mano! ¡Me juro tormenta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!